Tuerzas, tambores de gallas, y de las callas, y de las callas, y de las callas. El 7 de agosto, uso familiar doméstico. Tarifa es doméstico, y es tratopueta, pero también, giro doméstico y familiar, no condominio y es una vivienda. Eso es indispensable, que vengan en el recibo, y de ahí sale todo lo que tienen que pagar. Pero ahora ya no salen aquí. No, ya no vienen. Lo traían todavía hace como 4 o 5 meses. Entonces podemos ver uno más viejo. Puede que venga, pero bueno, quién sabe. Pero a ver, les platico. Ya con este, la bolsina, que trae el señor, lo trae. El extracto, sino bueno, con ese. Exponen primero su tema, la problemática que tienen. Para ir, este, apuntando y les vamos contestando. Nos da pena, por si les gusta. Pero pena, ¿por qué? Porque le demos un resto. Bueno, nos apoyaré, ustedes por toda confianza. Díganle sus necesidades. Con pena, sin pena, vamos a decirlo. Bueno, yo fui heredar un terreno, pero estaba, este, rentado. Y no pagó el que estaba rentando, no pagó el agua. No, ya tengo un cuento. Un cuento, ¿de cuánto? De, como de 15 mil. ¿De qué tiempo? Será, creo que del 2000, a ver. Del 2014 a la fecha. Ajá. El 2019. ¿Ya le hicieron llegar su estado de cuenta? Yo lo pedí. Por eso, ¿por qué ya tiene el estado de cuenta? Sí. ¿Lo trae? No. No, no, además de lo de los proyectos. No, 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 no sirve. A ver, bueno, ese. ¿Qué más? Letra. No, bueno, cuidado. Eso es mi problema. ¿Usted? ¡Salquita! 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 ¿Usted cómo se llama? ¿Quién más? El mío, es de mi mamá de acá, de la enriqueño, ¿sí para acá? Un poco sirve. 6 mil. Esto estaba pagado, ¿ve qué hicieron cuando entró el nuevo comité? Se hizo el convenio y del convenio para acá se debe esto. ¿Pero pagaron convenio? Sí, pero cuando se ve que cambió. O sea, sí lo litigaron. ¿Cuánto debías? La verdad no sé. Bueno. Es que en aquel entonces fue cuando nos dijeron. ¿Cómo se llamó? Yo, Eva Muñoz. Yo, Eva Muñoz. Y está el nombre de Antonio Muñoz. En aquel entonces nos dijeron que si liquidábamos, nos hacían el descuento de todos los intereses. Y quitaron intereses y ya nos dijeron cuánto teníamos que liquidar y se liquidó luego. ¿Alguien más? En mi caso igual, este hace como tres meses fui a preguntar y me dijeron que se tenía una deuda de 11 mil pesos. ¿No le dieron recibo? No, no, nada más me lo mataron en los papeles. Y este... ¿De qué tiempo? Se debería de seis años. ¿Cuál se llamó usted? De la cien. De la cien. No, no, este... Ajá, préstaselo, pero mira, yo tengo mis apartamentos en San Miguel Mayorasco. Cuando se hizo ese convenio de que liquidamos todo, se pagó de contado, nos pagué como tres mil pesos, pero ya no conectaron el agua. ¿Tiene cortada el... Está cortada. Y este... Tiene un año que mandaron una hoja donde estaba al lado de la deuda y no se ha pagado, pero no hay agua. No la recuadra. Este es un guardia, señor. Diga, señor. Este también. Este es muy bueno, este es muy bueno y es un anterior que ya no es actual. A ver, les contesto estas preguntas y ahorita vemos las demás. Miren, a ver, primero me presento. Yo soy Omar Jiménez. Miren, lo que estoy haciendo yo últimamente, junto con varios compañeros, estamos haciendo, estamos ayudando a la gente, le estamos asesorando de la problemática que la empresa emprende con cada uno de los ciudadanos, de las personas, de los usuarios, ¿sí? Porque ustedes no tienen problemas con ustedes, la empresa es la que tiene problemas con ustedes, ¿sí? Miren, hay una serie de robos que no tienen ni idea, serio. Aquí nada más con cuatro puntos que me mencionan, es muy claro. Sí saben que el agua ya está privatizada. Bueno, desde 2013 está privatizada. Te traje uno de los que lo que antes también la ven. Muy tarde. Sí, también está bien. Merece. Fíjense qué curioso, me traen dos recibos de Suapap de 2014, ya estaba privatizada el agua, lo expide Suapap y sí cumple con los requisitos. Y hoy que el agua está en manos de Agua de Puebla, copia simples y no cumple con los requisitos. Y ahorita les voy a explicar cómo es que está, entonces son temas muy delicados. Entonces nosotros andamos en las colonias, en los fraccionamientos, en las unidades habitacionales, porque la mayor parte de la gente con la que nosotros platicamos todos los días, quiere pagar. Dice, bueno, no tengo, pero pido prestado o un convenio, o sí tengo y quiero pagar. Pero nosotros nos ponen ejemplos y nos dicen, bueno, yo gano seis mil al mes y a mí me cobran cuatro mil al mes de agua. O sea, o pago o pago. Bueno, después, como está tan mala situación económica, dicen, bueno, voy a abrir una tiendita, voy a vender refrescos, sabritas. Y la tiendita les deja a la semana mil pesos, dos mil pesos, y les llega su requerimiento de pago, me debe cincuenta mil por tu tienda. Sí, 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 sí tiene refrescos. Y no es que los andan espiando, ¿eh? Sí, sí. No los andan espiando, ¿eh? Bueno, y después ustedes de buena fe, que quieren solucionar, pero bueno, ahí está su problema de ustedes. Quieren solucionar y dicen, bueno, pues vea a su APAP. Bueno, su APAP sí existe, tiene como diez trabajadores nada más. Ahorita les platico por qué. Pan Agua de Puebla, que el nombre correcto es Concesiones Integrales S.A.D.C.B., y se apoda Agua de Puebla y para todo. Y les dicen, ah, usted tiene una tienda así, ¿y cuánto tiene invertido? No, pues es para irnos ahí al día, porque quedé desempleado, ya no puedo trabajar. O ya estoy viejo para trabajar, ¿no? Un viejo ya es a partir de treinta años, ¿no? Dice, bueno, mire, sí le voy a ayudar, pero necesito que ahorita pase a caja a pagar la verificación, que son ya como trescientos pesos. Le mando un verificador y él se va a dar cuenta que usted no tiene en su tienda toma de agua y lo solucionamos. Bueno, pues eran los últimos trescientos, pero sí los paga. Y paga y llegan ocho días al verificador. Acuérdense lo que les estoy diciendo. La primer trampa, oiga, un favor, ¿me da permiso entrar a su baño? Porque como, sí, sí, pase, le digo así, lo tienes que tratar bien, si no, te pone la cuenta. Y pasa. Pero el cuate este se tarda en el baño. Ha de traer de arrea, ¿no? Ha de venir mal, ¿no? Cabrón este empieza a escribir. Oiga, ¿y ese coche de qué? ¿Y de mi esposo? Y pues todavía lo debemos. ¿Y la casa? No, pues yo me la cojo. ¿Y la banca? Oiga, tiene horno. ¿No vine a ver lo del agua? No, no, es que es un estudio para que yo le ayude. Se hace huellas, ¿qué? Sí. No, se queda corto. Sí. Y apunta. Oiga, oiga, este, hijos en la universidad. Gracias a Dios tengo mis dos hijos en la guapa. ¿Usted trabaja? Pues en el negocio. Ah, bueno. A ver, vamos a ver su casa. No, pues sí, en su negocio no hay toma de agua. Y de dónde, no, pues no requiero agua. No, 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 nada más es de mi casa. Y la toma de agua está en nombre de mi familiar que ya curió, es adulto mayor o no tiene trabajo. No, no se preocupe, yo le voy a ayudar. Y ustedes porque se solucione, le pitan otro fresquito, le dan cien pesitos para su pasaje. No, es que es bien buena. Oiga, ¿me puede dar su teléfono? Sí, lo que se le ofrece. Y se va. Y dice, no, se veía bien buena gente, el joven. Sí. Y se va. Necesito que vaya a la empresa el miércoles. No, ¿sabe qué viejo? Miércoles ya me van a solucionar. Le cobran 500, por ejemplo, de la tiendita. Y ni toma de agua. Oiga, vengo a ver porque fue el joven. Juanito Pérez. Y ya, sí, ya aquí tenemos factibilidad. Le salen 35 mil pesos. No, pero ¿por qué? Aquí dice que usted tiene para pagar. No, pero es que yo hablé con el joven. ¿Y cuál fue el joven? Juanito Pérez, trabaja aquí. Yo les pregunto, ¿se identificó o no? Pero le creímos. ¿Le creíste? No. Esa es la tranza que hace el problema. Los que tienen en tienda, el problema se llama factibilidad. Esa casa, no sé si aquí el dueño tiene problemas de factibilidad. Si no lo tiene, lo va a tener. Viene Agua de Puebla y dice, es una cazota. Rentan departamentos y están enriqueciendo. Cóbrales factibilidad. ¿Qué es la factibilidad? Es un estudio que hace un arquitecto que ustedes deben de contratar. No es que la empresa se los ponga. Les voy a poner un ejemplo. Esta iglesia debe de tener sanitarios. El domingo viene a misa 500 gentes. No es lo mismo un sanitario para 500 gentes que para su casa de cuatro personas. No es lo mismo. Bueno, entonces el arquitecto te va a decir, tal tubería, de tal diámetro, tanto de agua necesitas. No es lo mismo la central de autobuses que uno tenga su coche aquí. Entonces yo no estoy en contra de la factibilidad. Sí, sí tienes que hacer ese procedimiento y contratar el arquitecto. Debes de cumplir. ¿Qué pasa con la energía eléctrica? Bueno, ¿cuántos kilowatts? ¿Y qué es eso? ¿Industrial? ¿Comercial? ¿O habitación? No, pues habitación. Agua y la escoba. Eso es una trampa porque la concesionaria se siente dueña del agua de Puebla. Por eso se pusieron agua de Puebla y para todos. ¿Sí? Entonces ellos dicen, toda el agua que hay es mía. No, pero es que en mi negocio no tengo toma. No, la ley dice. Y la ley determina que tienen que contratar una toma. ¿Sí? Entonces, ese es el primer punto. Segundo punto. Estos recibos son de 2014, fíjense. 7 de mayo. Y el otro dice inmediato. Pero es de junio del 2014. Los expide su APAP. Bueno, una pregunta. Perdón que te interrumpa. ¿Tú eres de qué dependencia? ¿De Aguas de Puebla? No, de ninguna dependencia. No, a quién no. Lo que pasa es que, por ejemplo, suena muy bonito. Pero, por ejemplo, esto es lo que yo quería saber en el cliente de mis vecinos. Por decir, ajá, tenemos una deuda. O sea, sabemos que desde que entró señor Moreno Valle y era su APAP. O sea, yo, por ejemplo, ahí es mi casa, pagué un contrato de casi 16 mil pesos. ¿De papilidad? No, contrato de agua, o sea, que es un robo, porque siempre lo manifiesto cuando han venido los candidatos que eran panistas. O sea, digo, no manches, es una colonia popular. No estamos en Angelópolis, ni en una zona residencial. Entonces, sabemos que desde que llegó el señor Moreno Valle y quitó su APAP, o sea, se lo dio a todos sus cuates. O sea, eso fue lo que vino a hacer este señor. O sea, enriquecer a toda su familia, a todos sus cuates. Bueno, entonces, pues si no, en Oaxaca yo pagué un contrato de agua en la misma fecha y me costó 3 mil 200 en la misma distancia del centro, a la central camionera de Oaxaca. Y de la misma distancia, o sea, estamos hablando de kilómetros, que más o menos debe de ser como una dejada de un taxi, ¿no? Te creo que deben de cobrar más o menos en porcentual. Pero acá no se iba al mil por ciento, se iba al tres mil, al cuatro mil, al cinco mil por ciento. Lamentablemente no te queda de otra, porque por ejemplo, igual aquí te endeudan, o te vino a endeudar el gobierno de Moreno Valle con fotomultas, con este, si no pagabas tus 645 pesos de pago vehicular, se iba al triple o al cuátruple. Afortunadamente, por ejemplo, aquí en otro estado, y sabes qué, ten Moreno Valle. Aquí lamentablemente no se puede, porque no me puedo agarrar la toma de Tlaxcala, la toma de Hidalgo, la toma de Oaxaca. O sea, pagas porque pagas, o sea, es lamentable. Entonces, es a lo que voy, por ejemplo, si yo pagué todavía, o sea, son una bola de rateros, al inspector para que viniera aquí a hacer este, igual, y yo no le invité ni un chesco, no le invité nada, porque es una bola de tranzas. Viene y le digo, oye, es que hubiera pasado si yo hago mi toma clandestina. Son 35 mil pesos de multa. Le digo, y si no lo pago, vamos sobre tu propiedad. Entonces, por eso, cuando yo siempre estuve en contra del señor Moreno Valle, de su esposa y de toda la bola de rateros, achichiques que tenía y demás, porque para el señor fue de todo multa, embargo e infracción para el señor Moreno Valle. Y si te opones a eso es cárcel. Sí, exactamente, exactamente. Entonces, aquí estamos endeudados, entre comillas, por ejemplo, pues si no, todavía veo un recibo de 3 mil 500 y es leve, a veces me llegan recibos de 35 mil pesos. O sea, ¿de dónde carambas va a sacar ese dinero? O sea, es sacar sangre de las piedras. Como si usted tuviera un salario de 50 mil al mes. Ándale. Exactamente. Ahora, yo siempre sé o siento que hay que pagar lo justo, lo que consumes. Pero lamentablemente, pues ahora sí que te vuelvo a repetir, se cambió de Suapap a Aguas de Puebla y nos dieron la torre a todos. O sea, no te queda otra más que pagar, o pagas, o pagas. O te corto el agua o te cierro el drenaje. Entonces, esa era mi pregunta, por decir, ah, o sea, de 3 mil 500, que se ve leve, ¿cuánto es la ayuda o la contonación que puede dar Aguas de Puebla para eso? ¿Eso sería bueno de los que deben o debemos? Porque igual yo fui y le dije, a ver, yo vivo solo, o sea, yo no puedo, o sea, yo no tengo por qué pagar X cantidad de casi 390 pesos que se paga al mes, ¿sale? Cuando en Oaxaca se paga bimestral o trimestral esa cantidad, ¿no? Y Oaxaca tiene una escasez de agua tremenda, o sea, tremenda. Haces un pozo acá en Puebla y te lo penalizan porque le están robando agua al ayuntamiento, al municipio. Entonces, o sea, el agua te la están cobrando carísima. Le dije, bueno, ok, póngame un medidor de agua y lo tienes que pagar tú, que también es otro robo, o sea, porque lo tienes que pagar tú. Ah, pero vienes siendo a una cuota fija porque si no pagas, o sea, sale a lo mismo. Así la gente me dijo, la secretaria que estaba, ¿sabes qué? No, mejor no te queda otra más que pagues porque si no consumes esa cantidad, de todas maneras, se te va a cobrar. La renta. Es un robo, es una cuota fija como antiguamente se llamaba. Entonces, está campeón. O sea, en este caso, no sé, por decir, o sea, yo tenía pensado, igual con otros vecinos, y, bueno, a ver, los que adeudan, vamos, yo los apoyo, yo los bajo. O sea, yo siento que es caro, pero lamentablemente no me puedo dar la vuelta y consumir. Por otro lado, lo vuelvo a repetir, como emplacar en otro estado. O sea, porque, o sea, aquí por la tendeuda el gobierno tendeuda el señor Moreno Valle, pero pues toma, le di la vuelta y te vas a emplacar a otro estado. Pero aquí lamentablemente no se puede hacer nada porque a dónde tomas, o sea, dónde hace la toma de agua, ¿no? Entonces, eso, no sé, por ejemplo, siento que a lo mejor como lo que lo tuyo es como que un apoyo para que, o sea, ¿qué vamos a hacer para, o mis vecinos que no pudieron venir? Miren, algo bien importante, yo no tramito, este, condonaciones, ni, por ejemplo, descuentos, que la gente me dice para aclarar esto. Porque si nosotros vamos, vamos el lunes a pedir condonación, entonces jurídicamente se entiende que están reconociendo la deuda, ¿no? Y les hablo, les explico en términos jurídicos, porque a veces por una palabrita se echa a perder todo. Le voy a poner un ejemplo. Usted se pasó el semáforo y dice, multa, de 600 pesos. Pero es tan, tan bueno el gobierno que dice, si dicen los primeros cinco días, descuento de tres, no hay descuento, pues si ya lo tienen establecido. Ahí sí, si uno dice, oye, condóname, sí reconoce, sí, ah, bueno, ya es otra cosa. Nosotros no podemos pedir condonación porque ustedes no deben ese dinero. Así, así, de sencillo. Sí que es lo importante, miren, aquí le marca tres metros cuadrados facturados, ¿sí? Treinta metros por 361 pesos. Acá 15 metros, fíjense nomás, 15 metros cuadrados, púbicos, 15 metros púbicos y debe 891, el de Hilario. Y aquí le cuantifican 30 metros cúbicos, 361 pesos. Con eso les demuestro. Esa es mi asunto. Con eso les demuestro. Uno consume más y paga menos, el otro consume menos y paga más. Paga más. Con eso les pongo el ejemplo. ¿Y usted de qué forma puede apoyar? Ahora, ¿cuál es el detalle? Por ejemplo, en su caso, no tuvo otra opción más que pagar. Lo que usted dice, que la empresa a eso se dedica. Si usted no me paga, te quito tu vivienda. Y usted dice, no, yo voy a contratar a un abogado que es bueno. Miren, esta materia es administrativa. A nosotros nos costó mucho los primeros años. Nos desecharon un año completo de amparo. Hasta que dije, va el último y si no le pego, me dedico a otra cosa. Porque uno no sabía, y aparte vivíamos la etapa de Moreno Valle. Si le gano el amparo, me pongo a ir a la casa. Es un área administrativa. Ni es penal, ni civil. Y hay compañeros que se ponen a leer y dicen, no, es que si le ganas el amparo, si pierdes el amparo, el señor le van a quitar su casa. Mejor ni le dices, que vaya y que pague. Porque si nos ponemos a leer la ley del agua, determina que la relación entre usuario y empresa es crédito fiscal. Como si fuera IMSS y empresa. Y dicen, sí, te la quito. No, no, señor, vaya a pagar. Su casa vale medio millón, no, porque dieciséis mil no lo pierdo. Y hay compañeros que dicen, no, yo te ayudo, vamos a firmar un convenio. Pero nosotros le estuvimos rasque y rasque y rasque, hasta que le pegamos. El artículo cuarto determina que toda persona tiene derecho de acceso al agua, al drenaje, al saneamiento, de forma salubre, aceptable y asequible. Ahí no dice que usted esté al corriente en su predio, que viva en la esquina, que viva en los pinos baños. No tiene otro requisito. Pero hay formalidades que hay que cumplir. Bueno, ¿cómo te llamas? ¿Para dónde la quieres? ¿No? Y cuando ya uno dice, oye, factibilidad sí paga. Porque ¿cuántas personas? Una persona, veinte personas. Bueno, sí. Pero al señor le dicen, dieciséis mil, es algo. ¿Qué te voy a pagar? Justifícame de dónde saben lo que dice. Es el estrato tarifario. Pero el estrato a mí no me dice nada. Y ellos, dependiendo, ¿cómo dicen? Dependiendo el sapo en la pedrada. Nos tienen medidos porque la empresa firmó un convenio con Comisión Federal de Electricidad, con el INE, con Catastro, y ellos se pasan la información. Viene un verificador y dice, oye, usted ya pagó su predio, ¿no? Le avisan a Catastro, lo han pagado, cae. Dense cuenta, les cae comisión, etc. Bueno, ¿qué pasa en las tarifas excesivas? Aquí, por ejemplo, a ver, la señora Ana, le van a heredar un terreno a deuda a quince mil pesos de 2014 a 2019. Eso le dijeron a usted por teléfono. Y si usted va a la empresa el lunes, le va a decir que le va a dar un papelito, le escriben y le dice, trae, pásale, te va a pagar. No, a ver, espérame, espérame. Primero dime, ¿de qué tenemos? Pues no tiene agua usted y se enojan. Sí. Y se ponen en... El artículo 110 de la ley del agua dice que te tienen que dar prestado de cuenta como el de suapato. A ver, consumiste tanto de agua, tienes una toma, viven tantas personas, esto. Bien, bien fundamentado. ¿Saben qué ejemplo les pongo? El de Telmex. La renta es de 200 pesos y dicen 100 llamadas gratis. Es que uno las paga. Y uno dice, no, me llegó de 300, me están robando. A ver, espérate, vamos a revisar tu recibo. Y sí, te están cobrando 100 llamadas extras de apeso. No, no, no las hicimos. ¿Qué hace uno? A ver, háblale. Ah, es mi compadrito. Perdón, compadre. Y uno se pone a pensar, no, sí, sí lo deben. ¿Qué queda uno? Ahí paga. A la próxima no agarren mi teléfono o hasta le ponen la clave. Con lo del agua no. Llegan y dicen 15 mil. No, primer paso es lo que venimos a proponerles la ayuda. A ver, primer paso. Todos deben, incluido yo, de Juan. Sí, ustedes no pueden ir a pagar, o sí pueden, no deben de ir a pagar. Porque es como si le digo, oiga, señor, usted se llama Juan. Sí, me debes y antes de irte me vas a pagar. No, yo ni lo conozco. ¿Qué pasa si Hilaria ya no vive ahí, ya vendió, ya murió y ahora el dueño es Juan Pérez? Se hace un cambio de usuario a nombre de Juan Pérez y se presenta el documento. El día que se presenta, se presenta en su APAP y Agua de Puebla el mismo documento. Esperamos 10 días hábiles, que son dos semanas. Vamos a suponer que este documento ya se venció hoy el día 10. El lunes, que es el del señor, vamos a presentar un amparo porque no nos informaron. Se presenta el amparo y ahí el juez los va a obligar a que nos digan cuánto debes. En el caso de usted, le van a decir, me debe 20 mil. No, usted me dijo que 15 mil, yo ni te conozco. Porque la empresa todavía que roba, se enoja, te fuiste a acusar con el juez. Entonces, muchas personas me dicen, oye, abogado, ni lo hubieras movido, ya son más, ya es más. No, a ver, espérame. Y ahí especifica, por eso, por eso bajé este, para mostrárselos, ¿sí? Y aquí especifica y les hacen una cuentota. No, no, este es el título, ahorita se los muero. En donde les cobra agua habitacional, les pone uso y le pone doméstico comercial. ¿Sí? Oye, usted tiene tiendas, ¿no? Pues se están cobrando como tiendas, como tiendas, ¿no? Les pone la tarifa, el régimen, los metros cúbicos. Consumió 100 metros cúbicos. Oiga, ¿tiene medidor, no? Entonces, ¿cómo te ponen que consumiste? No tienen un sistema de medición ellos. Multa, recargos. Y a la señora que tiene corte, Eva, reconexión. Y le da la cuentota de 20 mil. ¿Sí, por qué no lo han colectado? Y dicen, ya no tengo de otra, hay que pagar los 20 mil, ¿no? Entonces, ellos sí pueden, como empresa, pueden cobrar recargos. Sí, porque el Código Fiscal y el presupuestario del municipio de Puebla les otorga facultades de cobrarlos. Pero ellos cobran el 2% sobre el total de la tarifa, por ejemplo, de 891, se multiplica por 2 y eso les cobra de todos los años que deben. ¿Saben qué determina el Código Fiscal? Que sí puede cobrar el 2% de interés sobre la cuota que pagan de agua durante un año nada más. Aquí le está cobrando de agua 31 pesos. Multiplica en 31 por 2, son 6 pesos mensuales. Por 12 meses son 72 pesos de intereses. De este les estoy poniendo el ejemplo. Vamos a pedir el estado de cuenta de este. Y de intereses nada más, les están cobrando como 4 mil pesos. Todavía les cobran IVA. Bueno, aquí 0%. El IVA es un impuesto federal que lo impone la Cámara de Diputados a ciertos productos que ellos definen. El agua no es un producto, es un derecho humano. Tampoco se paga IVA. Cobran drenaje de acuerdo al estrato. Y después les cobran saneamiento. Saneamiento habitacional, 34 pesos. En Puebla no se debe de pagar saneamiento porque hay 17 plantas tratadoras de agua que una sola no funciona. Con eso atacando, nos dan el informe y nos dicen, debe es 20 mil, el caso de la sanidad. A través de juicio de amparo se impugna esa tarifa y es donde considerablemente baja de 20 mil, le pongo el ejemplo, 10 mil. ¿Desde cuándo debe? Desde hace 8 años, bueno, el Código Fiscal y Presupuestario determina que solo puede cobrar la empresa los 5 años atrasados, más. La gente no sabe y le dicen, venga firme un convenio, debe 20 mil, ahorita me da el 30% que son 6 mil y lo demás en 5 mensualidades. Y firman y reconocen todo. Entonces, no, a mí nada más, alguien me dijo que debe más años, ¿no? Aquí, lo tengo 8 años, este Celsa, yo, ¿sí? Usted nada más tiene que pagar 5 años. Pero le dan una carta de invitación, que es esta, que no cumple. Aquí dice nada más Antonio, el NIS, y me debes tanto. ¿De qué te debo? Y esa es la trampa para que usted vaya y pague. Se solicita el estado de cuenta. Sí, claro, es lo que estás comentando, o sea, bueno, disculpa mi ignorancia, ¿no? Pero creo que estás consciente que si no has pagado 8 años, ¿cómo le puedes preguntar tú por qué lo debe? Ahora me estás diciendo que vas a ir a pedir un estado de cuenta, porque te van a verificar todo. ¿Cómo quieres pedir un estado de cuenta cuando no tenemos medidores? O sea, es algo ilógico, para mí, o sea, para mí. Si a mí me están diciendo, yo debo 8 años, y todavía digo, oye, ¿por qué no estás cobrando 20 mil pesos? Es algo ilógico, ¿no? No, porque, no, no constate, se debe a los 20 mil. ¿Te voy a terminar de las cosas? Mira, yo tuve, hace poco tiempo que tuvimos un pequeño incidente con el agua de la otra colonia. Cuando yo quise decir, oiga, ¿por qué van a coger el agua de ahí? Me dieron una cachetada con el rato, ¿verdad? Y me voltearon a la computadora y dicen, ¿en qué calle viven? Porque de su calle solamente pagan 3 personas. Y todos tienen agua. Bueno, entonces nos tiene que responder por los 3, exactamente. Entonces, ¿con qué sí mismo vas a pelear? Si de toda mi calle solo 3 personas pagan un silucio. A mí al mundo. ¿Por qué llevo el agua? ¿Por qué debes? Pues, ¿por qué te atrasas? Lo que tú estás comentando, digo, es algo que a mí, digo, en lo personal, tú dices, no te pueden dar un estado de cuenta, como tú dices, del teléfono. ¿Por qué? Porque en el teléfono te traen con el sitio. Todas las llamadas están en un solo apatón. ¿Por qué? Porque tienen un índice de llamadas. Aquí del agua, o sea, quiero que me expliques de dónde vas a sacar un estado de cuenta cuando no tenemos un medidor, de dónde vas a sacar los metros cúbicos, cuando no tenemos, simplemente nos están dando una cuota, una cuota. Si tú le mueves para el medidor, vas a poder hasta lo que está bien. Bueno, es una pregunta. ¿Usted del agua? No, yo del agua. Pues esto es para las personas que debemos agua. Dijeron que van a ver lo del agua. Dije, bueno, imagínate, si a los que deben el agua les va a beneficiar. Entonces, yo digo, a los que vamos al corriente, pues también nos deben beneficiar, ¿no? Porque si no, nomás imagínate, nomás, como tú dices, el gobierno, sí. Todos nos quejamos del gobierno. Pero ¿por qué no eres por igual? Pero ¿cuántos años sí esté viviendo acá? Los años que yo tenga, caballero. Yo he pagado, no tengo ninguna deuda. ¿Usted supo que teníamos medidores? No tengo ninguna deuda. ¿Por eso usted supo que teníamos medidores? ¿Y por qué se quitaron? ¿Por qué se quitaron? Porque nada, sí. Exactamente, pero es lo mismo. Ahorita lo que van a provocar es eso. De hecho, ya los medidores ya hasta que lo paguen, pero lo hemos dejado. No hemos perdido eso. Mire, yo nada más le comento. Hay dos formas de pago. Una es cuota anual y otra es por medidor. ¿Sí? Si hay medidor, si hay medidor, se tiene que ir tomando la lectura del medidor. Los metros cúbicos por mes, permítame. Si es cuota anual, se impone una cuota anual fija. Por ejemplo, tres mil al año. ¿Sí? ¿Cómo va a ir la persona a pagar si esto no cumple con lo determinado del 110 de la ley del año? Pero si nosotros como ciudadanos no cumplimos, debemos ocho años. ¿Pero por qué no se cumple? Pues porque no vas al corriente. A ver, vecinos. ¿Ustedes qué opinan? ¿El señor que esté acá o que no esté acá, vecino? No, tiene razón. A ver, ¿qué opinan, vecinos? Si el señor va al corriente. No tiene nada que hacer acá. ¿Cómo ven, vecinos? Es que la empresa... ¿Eh? Le pedimos si se retire, ¿no? Ahí se va, por ejemplo. Yo si estaba... Lo que digan los vecinos. Espérame, espérame. Todos tienen derecho a participar y hablar. Yo iba al corriente de deuda. ¿Cuántos viven en tu casa? Yo vivo solo y pago lo mismo que tú, pero que recuso. ¿Qué es lo que yo voy? ¿Y por qué? 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 Es una empresa ladrona, Aguas de Puebla. ¿Por qué le digo, pon un medidor? Ah, no, no me conviene ponerte un medidor porque vas a pagar mil poquitos. Eso es a lo que yo... Yo me muestro porque si se me hace injusto, que tengas un carro de ocho cilindros, que tengo una moto, entonces si la empresa te endeuda, me pongo el congelador. Y otra vez, ¿no? O sea, digo, no, no manches, ¿sabes qué? ¿Cuánto es a la puta malidad? Ahora, mis comentarios son buenos, pero que los diga al último final, ¿no? Porque ahorita no van al caso... No, no, lo que pasa es que yo le estoy preguntando por eso. Yo rento, el señor renta, yo no sé de qué hablar. Yo rento, el señor renta. ¿Cómo es posible que si renta usted no vaya hasta el corriente? O sea, caramba, ¿y tú sabes por qué no voy a corriente? O sea, ¿tú sabes por qué no voy a corriente? O sea, ¿tú sabes por qué no voy a corriente? O sea, pero lo que a mí no me gusta es que si tú lo debes, no tienes nada que estar así. A ver, señores, es que yo dije, puede ser... Anda, debe y le va a beneficiar. Bueno, el de ustedes ya tiene que solucionar el cambio de cuenta. Bueno, no es de ustedes, son todos. Todos exigimos, lo cumplimos. Luego está Celsa. ¿Trabaja hasta en gobierno, jefe? Sí, sí, sí. Lo mismo hay que solicitarlo. Eva, es de usted, es amparo, no es solicitar. Es amparo mucho que tiene contado de desarrollo. Sí, no, 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 me han conectado. Es amparo, el momento que se presenta el amparo, a los ocho días le reconectan. Graciela, igual, es solicitar el estado de cuenta de todos. Aquí está la ley del agua, la estructura tarifaria, y en el 110 lo determina que les deben de dar el estado de cuenta. Aquí viene. Es un derecho donde debe de venir desgrosado absolutamente todo. Si les entrega, y ustedes están conscientes que deben, paguen. Si ustedes tienen una duda, se promueve recurso administrativo hasta que la empresa que evidencie que ustedes están consumiendo esa agua, y si no logra acreditar, plástico. ¿Sí? En un amparo del juzgado octavo que nos notificaron el martes, el juez obliga, ahorita les voy a decir que es que amparo, el juez obliga a la empresa a que muestre la cuota que se les está cobrando y el... A ver si tienes el derecho de la cárcel. 1870, juzgado séptimo de él. Sí, que determina, obliga a la empresa que piva la fórmula o la clave como está cuantificando. Y le da término de 45 días para que lo haga, en un informe justificado. Y todo esto viene en la ley. Y todo lo que manifestamos es porque es un derecho humano. ¿Sí? En la colonia El Carmen hace dos meses llegan y cortan agua y drenaje a dos personas porque la empresa los determina que y temorosos ya no personas. No pueden pagar. ¿Sí? Llegó una trabajadora social del DIF estatal, le hizo el estudio y a ella no se le va a obligar a pagar porque ella tiene problemas cardíacos, el señor una discapacidad que no tiene ni para comer. El gobierno del estado va a pagar la cuota de ellos el próximo año. Pues el próximo año, no el 2020, sino de octubre del 2019 a octubre del 2020. Eso es lo que se tiene que hacer. En el caso de usted que es corte es amparo para que le reconecten de forma inmediata. Sí, porque ha ido y no ha ido a conectar. Y de todos los demás es un documento que se presenta... ¿Traguimos uno? Sí, lo tengo allí. Se presenta un documento... Bueno, que es a la estructura tarifaria. Ahí está, señor. Lo que les decía. Ahí lo determino. Le cobra del 2019 los metros cúbicos, la tarifa, drenaje, saneamiento, el 2% es lo que les decía, el total, y terminan con una cuenta. Ahí está, 2% aquí le cobran recargo acumulado. Y ahí lo determina en todas las leyes. Todo eso está contenido en la ley del agua, en la constitución de pueblo y en la constitución federal. No hay otra ley. El firmar convenio es firmar un pagaré en blanco que después, ya alguien me dijo, no, y pido un perro, y pido un perro, y después le devolveron a comer. Ahí está. Eso es. Servicio y medidor. Son las dos tarifas. Servicio y medidor. Servicio y medidor. ¿Sí? Porque la gente cuando pone su medidor se le eleva el consumo. Tiene cuatro válvulas de aire, cada medidor. Y la empresa que vende esos medidores es HI20. Es igual con lo de Comisión Federal de Electricidad, que algunos traen la tarjeta para pagar. Se eleva el consumo en algunos casos. ¿Por qué? Ocupen o no ocupen agua, se está elevando. Y está girando todo el tiempo. Y la concesionaria le dice, me trae fotos de su medidor, le dice, ¿consumiste? No, es porque está girando. Y luego dicen, está mal concesionario. Ese es el negocio. ¿Sí? Entonces esa es la vía que hay que hacer, presentar recursos. Si no es otra vía, no nos salimos de la ley. Es solicitarlo, diez días se presentan paros. Perdón, porque aquí nos querían vender, nos querían, íbamos a comprar nosotros el medidor. Y si te lo ponían afuera, era un costo de tres mil y feria. Y si te lo ponían adentro, era de seis mil pesos. Pero tú tenías que pagar el plomero. El plomero, todo, todo. Ellos te vendían nada más el medidor. Tú colectanlo y porque nosotros no vamos. Si lo vas a querer adentro, es un costo. Y si lo quieres afuera, es un costo. Oiga, yo tengo un problema. Dígame. Murió mi hermano, tiene dos años. Y he querido pagar y no me quieren cobrar. Porque, bueno, me quieren cobrar, pero como yo todavía no tengo los 68, me cobran por persona normal, no como adulto. Y mi hermano ya murió. Pero el recibo está a nombre de su hermano. Sí. A usted no le hacen el descuento porque está el recibo a nombre de su hermano. Sí. Necesitamos un recibo del agua y un comprobante de domicilio a nombre de usted, junto con la credencial del incendio. Pero, ¿recibo todo está a nombre de él? Es muy sencillo. El día lunes va a Comisión Federal de Electricidad. Ya murió su hermano. Lleva el acta de defunción de su hermano y el recibo de luz. Sí. Y su credencial de lector de usted. Le dice, mi hermano ya murió y quiero que el recibo de luz esté a mi nombre. Se lo cambian en 10 minutos. Ya teniendo ese recibo de luz a nombre de usted, me trae la credencial de lector y el incendio. Sí. Se presenta un documento para un cambio de usuario. Su APAP inicia un procedimiento contra agua de Puebla. Se pone a nombre de usted. Sí. Y solicitamos el descuento del 50%, que es un subsidio del gobierno federal. A partir de 60 años le hacen ese descuento. Si usted debe, por ejemplo, ¿cuáles son dos años? 5 mil, baja 2 mil 500. Sí. Y le hacen el descuento. Hay que tramitarlo entre octubre y diciembre. Sí. Antes siempre eran a finales de noviembre y los últimos días de diciembre. Ahorita lo ampliaron desde octubre. Y tenemos otro caso de la casa de mi hija, en Héroes. No vive nadie. Y supuestamente que como hay cámaras, señalan que sí hay, pero no vive nadie. Porque mi hija vive acá. Y le están cobrando. Hizo un convenio ella hace como tres años. Y que eran 36 mil, creo que dio 10 y quedaron 26. Pero ya no pagó. Ya no. ¿Tiene medidor? Sí. Necesitamos, por ejemplo, que todos los viernes durante un mes le tome fotos al medidor, para ver si avanza o no avanza. Si avanza el medidor y no vive nadie, o tiene válvulas, o hay una fuga. Y si no avanza, eso de prueba se anexa al juicio de amparo. Pero acá hay un problema, porque lo cortaron y este... ¿No le han reconectado? No. Fuimos como a los seis meses y ya hay agua. Y como no tenemos portón, o sea, la toma está afuera, entonces no sé si la vecina de junto o la otra, la conectaron y que ahí agarre, pero la cortaron desde que... Como le dijimos que no vive nadie ahí, estaba cortada allá, pero no vive nadie ahí, está la casa vacía. Haga eso de las fotografías durante un mes, digo, pongo como ejemplo, a lo mejor ahí no puede, todos los sábados, todos los sábados, junta esas fotos y ahí vamos a ver la medición. Si el sábado, si mañana, por ejemplo, marca 10 y en 8 días marca 15, a lo mejor hay una fuga, ¿no? Sí, André. Entonces, eso podemos hacer. Ahorita les damos, mi compañera, ahí mi número. No sé si hay alguna otra pregunta. O algún comentario más. No, pues ya nada más, igual así como decía el compañero, o sea, sí, o sea, sabemos que hay que pagar y que si tú consumes una torta, pues hay que pagarla, pero que sea a lo justo, o sea, es a lo que vamos, que la empresa te endeuda, te endeuda, te endeuda, o sea, no está cobrando, a lo mejor aquí no te tocó hacer un contrato de agua reciente, o sea, fue un robo al mil, no, si le digo pagar 14 mil pesos, es que como todos sabemos que, bueno, aquí como dice el señor, todos sabemos que si usted no le paga, te cobran interés sobre interés, te pongo un ejemplo, igual ya no escuchaste, yo meses antes hice un contrato de agua en Oaxaca, 3 mil pesos, pero aquí el rata de Moreno Valle, ese cuate de agua, después la agita, 14 mil pesos, te muestro mi recibo, entonces si dices, no, no manches, señora, no me das chance de, no me das chance de, no, 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 pero no se hace la distancia de aquí hasta el sureste, se hace la distancia del centro hacia donde tú tomas tu kilómetro, y Oaxaca es una zona que carece de bastante agua, no tiene lo comunismo ni lo poco, o sea, aquí el caballero hay una persona que consume más, paga menos, la otra consume más y paga... a ver, ¿es un robo de la empresa? es agua que vago, o sea, yo no me quiero en el estado con nadie, pero si no me dedico Son cuestiones de que ellos, como nosotros, aquí nosotros, el agua que corre de los pocos es de Nealtía. Sí, la que corre de la nacionalidad ya no es de Nealtía. Exactamente, de todos los pocos. Por eso es que pagamos un crédito, porque tenemos la de Nealtía. Si tuviéramos un elemento que viene aquí, todavía vive, todavía vive. ¿Por qué? No exactamente. En este caso, que no vive, no sé por qué. En la web, por el sentido, hay que hacer el saldo. Hay que hacer el saldo. ¿Qué es la esa? Pero esa agua viene para nosotros. Exactamente. Exactamente. Esa agua, ya tengo su teléfono. Esa agua viene extraña. Esa agua viene extraña. Por eso es que teníamos otro acá. Teníamos otro puesto acá. Eran dos puestos. Estaba aquí, en la otra calle, en cada lavandería. Y como no de abajo tuvimos que... Pues si no damos una tarjeta. Porque todos rascamos el puestos allá. Sí, pero esa agua no venía. Si tuviéramos esa agua de ese puestos... Pues fíjense, entonces, ¿de dónde viene? Lo están dando del otro lado. Lo están dando de Nealtica. Por eso le digo que pagamos dos. Por eso le digo que pagamos dos. Gracias por ver el video. ¡Ap, por favor! A la vez que hacia abajo.